... Esta semana el Senado va a llevar a cabo tres días de vistas públicas sobre el proyecto que propone celebrar una consulta para auscultar si se limita o no el derecho absoluto a la fianza. Según el presidente de la Comisión Senatorial de Gobierno, Carmelo Ríos, comenzarán mañana, continuarán el martes y finalizarán el viernes. La pieza propone eliminar el derecho a la fianza a las personas imputadas de algunos crímenes, como el robo de vehículos a mano armada, asesinato de más de una persona en un mismo incidente, o de agentes de orden público a menores de 16 años o a una pareja o expareja. El senador popular Cirilo Tirado pidió al gobernador Fortunio que atempere los requisitos de cualificación para la tarjeta de salud del gobierno ante el aumento del salario mínimo federal. Tirado sostuvo que muchas personas y parejas que reciben los beneficios de la reforma de salud podrían quedar desprovistas ante el incremento de su salario con este aumento en el salario mínimo. El salario mínimo federal aumentó el pasado viernes de 6.55 a 7.25 la hora. La presidenta de la Cámara de Representantes Federal, Nancy Pelosi, recibió una misiva de parte del comisionado residente Pedro Pierluisi y los tres congresistas de origen puertorriqueño reclamando trato igual que los estados en la reforma de salud que promueve el presidente Obama. Pierluisi, Nidia Velázquez, José Serrano y Luis Gutiérrez argumentaron que a pesar de la complejidad del asunto, la reforma de salud estaría incompleta si se excluye de la misma a los territorios. Los votos para la confirmación de Sonia Sotomayor al máximo foro judicial de los Estados Unidos siguen dando de qué hablar. Esta vez fue el senador por Alabama, Jeff Sessions, miembro de la Comisión Judicial del Senado, quien anunció que votará en contra de la nominada. La decisión fue anunciada un día antes de que el panel judicial vote sobre la confirmación. El legislador dijo que no cree que Sotomayor pueda resistir el activismo judicial cuando forme parte de la prestigiosa corte.